Ahora sí, el doctor Manuel Tacuascalante, como de la infección, nos dirá unas palabras. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos en este día tan histórico para el municipio de Benito Juárez y para el Estado de Quintana Roo. Te agradezco, Wilber Quintal, el haber acudido a esta reunión que nos fortalece al trabajo que vamos a realizar para conseguir las firmas que lleven a la candidatura independiente a Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, que con toda seguridad este mes debe de cumplir en su totalidad y ser registrado como candidato independiente. Julio, gracias por acompañarnos. Joaquín, Rafael, Gloria, sabemos que hiciste un gran esfuerzo de viajar desde Cozumel. No es fácil estar acudiendo para darnos un espaldarazo en esta casa de campaña, una casa bronca, pero que nos va a permitir cumplir con ese cometido. Bien, es un honor para un servidor abrir esta puerta de casa de campaña, lo cual va a reproducir el pensamiento de nuestro candidato independiente de Jaime Rodríguez Calderón. ¿Por qué se debe de votar independiente? Lo mencionaba Wilber de que es momento de los ciudadanos. Ya estamos cansados de los colores, ya estamos cansados de que los malos gobiernos estén sirviéndose del pueblo y no estén sirviendo al pueblo, cual debería de ser su responsabilidad, porque la ley así lo establece. Están faltando a su compromiso los partidos políticos, porque no están mandando a sus mejores hombres, no están mandando a sus mejores mujeres, sino únicamente están viendo cómo se favorecen grupos que incluso se están peleando entre ellos mismos y están viendo únicamente los intereses personales, como el caso del frente, que a pesar de que tienen ideologías totalmente diferentes, están viendo cómo obtener el poder por el poder. Y no es así, porque lo que menos les interesa a esos candidatos es el ciudadano. Ese es al que últimamente se ha estado dando cuenta, es el que últimamente ya ha empezado a despertar. Y afortunadamente ya somos muchos, muchos los que queremos que tengamos un país seguro, un país sano, un país en el cual nuestros niños puedan estar transitando libremente en los parques, en los jardines, que nuestros jóvenes puedan acudir a las escuelas, a las universidades, a los centros comerciales, a los cines, a los centros de diversión, y que nuestros trabajadores puedan acudir a sus centros laborales sin tener el temor de ser asaltados, de ser realmente agredidos ante esta ola de inseguridad que se vive. Para todos ustedes es realmente muy conocido en la situación que actualmente cursa este país. Es un país completamente inseguro para, no solamente para los trabajadores, sino también para los inversionistas. Y nosotros es lo que prácticamente queremos, que eso nos dé las garantías suficientes para poder tener un mejor México, para que pueda servir de, 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 de atractivo para los, los inversionistas. Wilber, yo quiero que a través tuyo le des un mensaje de los cancunenses, de los quintanarroenses, que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo por recaudar esas firmas que le hacen falta. Afortunadamente, ya son muy pocas las que hacen falta. Se tiene ya hasta el día de hoy, a las seis de la mañana, de 674 mil firmas. Estamos ya a muy poco de diferencia, que son 866 mil firmas las que se requieren. Estamos ya muy poco. Y déjenme felicitar a nuestro compañero que nos acompañe a Manuel Pérez, que está coordinando. Manuel, si eres tan amable de ponerte de pie, que nos está recaudando las firmas en este, en este municipio, que lleva más de, de, de 11 mil, de 11 mil firmas en el municipio. Entonces, sumado a todas esas firmas que también se están recaudando, Wilber, en el municipio de Otoque Blanco, de, 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 de Morelos, con, con Joaquín, con Gloria, que también se está activamente recaudando las firmas y con Rafael. La función va a ser de un servidor de poder enviar un informe de cuántas firmas se están recogiendo todos los días y semanalmente. Pero sí estamos seguros de que este mes no va a terminar el mes en que ya el ingeniero pida su licencia, una licencia que haya sido concedida por la misma población, por su mismo estado. Esa era la condición que él había, que él había impuesto de que le dieran esa, esa autorización. Y déjenme informarles de que el porcentaje que se le había pedido a la comunidad fue duplicado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay confianza para que pueda participar y pueda demostrar que lo que se está haciendo en el estado de Nuevo León se va a hacer también a nivel nacional. Yo les agradezco a todos ustedes que nos estén acompañando en este momento porque con el buen deseo de nuestro candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón y la participación de todos los ciudadanos en su conjunto, vamos a lograr que México tenga un mejor futuro. Muchas gracias por su asistencia.